TT Argentina, esta fábrica morterense con trayectoria internacional, tuvo una destacada participación en Expo Agro. Allí nosotros dialogamos con uno de los titulares, Guillermo Abrate, que comentó distintos aspectos de esta importante fábrica de aquí de morteros. En realidad es nuestra primera Expo Agro, nunca habíamos participado de esta muestra, mucho tiempo enfocados en todo lo que es la caña de azúcar y desde hace aproximadamente dos años volvimos un poco a nuestros inicios que es toda la preparación de suelo y entramos fuerte con equipos específicos para la preparación y conservación de suelo en esta onda más sustentable que está transcurriendo Argentina y el mundo, siendo Argentina uno de los líderes en esa cuestión por todo lo que es la siembra directa, así que de alguna manera hemos acoplado nuestra empresa y nuestro producto a esa línea que también está desarrollando el productor argentino conjuntamente con la industria argentina. Bueno, históricamente nuestro principal rubro fue el tema de rastras, tenemos una gama muy amplia de productos que van desde rastras excéntricas a desencontradas de pesos mínimos de 30 a 40 kilos por disco a 300 kilos por disco, rastra que fabricamos para la Argentina y para el resto del mundo y desde hace un tiempo estamos muy fuerte con todo lo que es la preparación sustentable en cuanto a preparación profunda, tratar de trabajar con subsoladores, con nuestro paratil TT, capas subsuperficiales tratando de colaborar en todo lo que es la infiltración de agua y así aprovechar mejor en aquellos cultivos que hoy tan dañados están por el tema de la falta, por la sequía que tenemos. Y en esta expo estamos lanzando el carpidor TT, un producto para complementarlo con todo lo que es la pulverización química de productos, con esto tratamos de controlar malezas mecánicamente, trabajando a 5 centímetros de profundidad, cortando esa maleza que está viniendo levemente por debajo de aquel colchón de rastrojo que tenemos y que nos protege el suelo, sin darlo vuelta, cortamos por debajo de él y del suelo esas malezas para tratar de combatirlas de una manera un poco más económica y en combinación con los químicos que nos van a dejar de existir pero teniendo una alternativa más en esa conservación del suelo. En cuanto a nuestras líneas de caña de azúcar, seguimos trabajando fuertemente en Argentina y en el mundo, producimos también desde Brasil, también exportando al mundo, estamos en más de 40 países. Detrás de nuestro pueden ver el mapa que expresa un poco en todos los lugares que hoy la empresa desarrolla sus actividades y trabajando fuertemente en el desarrollo de nuevos productos, siempre junto a los productores de nuestro norte, en Tucumán, Salta y Jujuy, así que también pueden visitarnos y conocer toda esa línea de productos. Este año vamos a estar no solamente en Espagro, también vamos a estar en Agroactiva y en varios eventos durante todo el año, creciendo en nuestra red de distribuidores, tratando de estar cada vez más cerca del cliente, al cual siempre estamos agradecidos. siempre nuestro esfuerzo de todo el personal que compone la empresa está enfocado al productor, así que desarrollamos y trabajamos día a día para que sea cada vez más eficiente en su producción. Como siempre amigos, les recordamos que en nuestro canal de YouTube, Bertotti Producciones, van a encontrar todas las entrevistas de este y otros programas que realizamos. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.